¡Ay! ¡Mi bicicleta! ¡Me caí! ¡Estás haciendo joyito aquí! ¡Ay! ¡Ahora sí me voy a volver! ¡Yale! ¿Qué es ese que está llorando? ¡Yale! ¡Fuera ese mi amiguito chanchi! ¡Mi bicicleta! Yo quisiera encontrar a alguien para que me lo arregle. Yo le daría todo mi dinero de tu vieja. ¡Ah! 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 ¡Yo le reservo a ese! ¡Yo me va a reservar tú si tú no sabes no montar ni la bicicleta! ¡Cómo que no! ¡Yo soy el del otro juguete! ¡Yo estoy preparado! ¡Me irá! ¡Sáquelo a hacer tú! ¡Cómo que no! ¡Toma irá! ¿Qué es lo que tiene la Binky Cleta? Oh, que se me atravesa un perro y me cae y mira la rueda Mira la temperatura de la historia, esa rueda roja demasiado ¿Cómo así que era demasiado? No, que tú ibas a una alta velocidad y si te das cuenta, bajaste demasiado rápido Pero tienes solución Pero claro Pues está bien, arréglala Cuéntete para allá Está bien Bueno, ¿y qué será lo que yo le voy a hacer a esta bicicleta para arreglarla? ¿Estás segura que tú sabes arreglarla? Pero claro, amiguito, yo soy aerotec juguete Bueno, yo espero Esta rueda mide una distancia razonable Y la de atrás mide 80-50 La de adelante mide como 140 Ojalá que me la arregle Esta da la vuelta a la redonda ¿Estás midiendo bien? Baita mucho Oye, más para acá, más para allá Ojalá bien, arréglala Trae cuenta de receta a mí, nos pega un bicicleta Ojalá que quede bien Esto va a quedar bacanísimo, no besito Esta bicicleta se está curando de la enfermedad No miren para acá, güey, loca Esta bicicleta va a quedar más nueva que vieja Está verá Esta está querando Nike de los Nike de los más bacanes ¿Y cuándo usted va a terminar? Ya mire, que está nueva Pero espérese Usted arregla la rueda de adelante y arregla de atrás Que esto va a dañar ¡Ese crepúque! Que la de atrás sale una sola ¡Malquilio! ¡Bala, bienvenida, añeay!